... Me parece que tenemos ya conectada para conversar con nosotros a Linda. Es la responsable del galpón de cartoneros de ONCE. Linda, ¿estás en contacto con nosotros? Sí, sí, estoy en contacto. Bueno, está Ricardo Sazón, Juan José Beloma. El programa es con el diario del lunes. Y bueno, con el diario del lunes queremos saber qué pasó el viernes. Hubo un corte de calle en Rivadavia y Puerredón. Me imagino que habrá habido bastante candombe, ¿no? Sí, sí. El viernes nosotros fuimos a cortar Rivadavia y Puerredón, porque somos cartoneros independientes. ¿Y qué pasó? Viene el gobierno de la ciudad con dirección de tránsito y le saca los camiones a la gente que los compra a nosotros. Si nosotros día a día no vendemos, no comemos. Hay compañeros que día a día no comen. Tienen hijos menores de edad, tienen bebés, tienen chicos que necesitan comprarse medicamentos, mujeres embarazadas, hay compañeros que tienen alguna discapacidad y también necesitan comprarse remedio. Siempre hay en una familia alguien que necesita que trabajen porque es el sostén de la familia. Yo en mi casa tengo a mi mamá que no camina, yo le compro las medicaciones y yo cuento con 18 mil pesos por mes para comprarle todas las medicaciones a mi mamá. Si yo no trabajo un día y no vendo un día, yo cuando cobro mi única pensión que tengo es todo para comprar los remedios a mi mamá. Yo no vendo un día, yo no como. Mis compañeros no venden, no comen. Y esto es una injusticia más que nada, porque quieren lucrar con los que menos tienen. No somos pobres. No somos pobres, como dicen en la tele la señora Viviana Canosa, como dicen muchos periodistas, los pobres. No somos pobres. Somos gente que tenemos menos que los ricos, pero somos humildes, no somos pobres. Lina, Lina, te hago una consulta. Lina, Juan José Melomo al hablar. Te hago una consulta. ¿En qué momento tuvieron los camiones? Por el motivo de que dice que las cooperativas del gobierno de la ciudad les molesta por el motivo de que si nosotros, que somos cartoneros independientes, trabajamos, ellos no pueden recolectar el cartón necesario que la ciudad les pone por medio. Claro, sí, sí. Es como que ya nos empiezan a seguir. Ya nos empiezan a seguir. Hay compañeros que les sacaron los carros, les sacaron los bolsones, los compañeros paraban en Rivadavia y... A ver, ¿cómo es que se llama esta calle? Bueno, acá en Rivadavia, dos cuadras de 11. Ellos paran ahí, después tengo otros compañeros, otras cuadras más, que ya fueron compañeros que el gobierno, la municipalidad, les sacó los carros, se los tiró a un camión compactador, a mí me pasó lo mismo. Y no nos tienen que seguir, porque no somos delincuentes, somos gente que queremos trabajar. Lira, no solo eso, sino que los cartoneros cumplen una función muy importante, que es el reciclado, es el reciclado de una cantidad de materiales que pueden volver a ser utilizados, que evitan que... Se vuelven a la materia prima, más que nada. Son cosas recicladas, que vuelven a la materia prima, no es que nosotros los quemamos, ni hacemos nada. Con esto lo sostenemos, lo vendemos, vuelven a las materias primas, y, o sea, nosotros no robamos canales, queremos trabajar. No, y además es un ahorro para la sociedad, porque la sociedad, en vez de tener que producir nuevamente esas materias primas, ya las puede volver a reutilizar, con lo cual es una economía para todos, y es una economía de combustible, porque se gasta menos combustible en la producción, en el transporte de esas materias. Claro. Que tienen que traerse de lejos. Así que nosotros apoyamos fuertemente el trabajo de los recicladores. Y quería que nos cuentes un poco cómo es el trabajo en el galpón, donde yo sé que ahí guardan los carros muchos recicladores, sé que hay alimentación, sé que hay almuerzo, merienda, porque son recicladores, en general, es gente que está en difíciles condiciones. Contanos un poco cómo es el trabajo tuyo en el galpón. Sí, nosotros, esto se concierte en darle, a la mañana hay compañeros que están en situación de calle, pero trabajan con el carro, con sus boltones, se concierte en darles el desayuno. Al mediodía hay un grupo de mamá y de compañeras que se dedican a la cocina, a cocinar para los compañeros. Después, a la tarde, hay otro grupo que vuelve y le hacen la merienda y algo para comer ya, para que le quede para la noche a los compañeros. Y hay muchos compañeros que se quedan a dormir ahí, porque cuidan las cosas, porque están en situación de calle, también se quedan a dormir ahí. Y, ¿cómo es que se llama? A la mañana los que se van, vuelven a la mañana. O a veces tener la posibilidad de ir a la provincia y alguien que no tiene la posibilidad de ir y venir. Le están dando desayuno, almuerzo y merienda a los compañeros. Sí, sí. Bueno, qué importante es el trabajo que ustedes hacen. Y ustedes, además, separan, ¿cómo es? Separamos todo en origen. Cartón, botella, vidrio, plástico, lata, todo lo que se pueda reciclar, todo lo que se separamos en origen. Y, Linda, ¿eso después ustedes lo venden de forma independiente? ¿Ya tienen la gente que lo compra? ¿Cómo se maneja eso? Claro, lo vendemos a un camión que viene y los compra. Porque nosotros, al no ser cartoneros de cooperativas, no podemos, o sea, como no estamos dentro de una cooperativa, nosotros no podemos vender a una cooperativa. Nosotros, para poder ganar una moneda más y ser alguien en la vía, tener que contar con una obra social, contar con un seguro de vida, contar con una jubilación para el día de mañana, tendríamos que tener una cooperativa. que eso es lo que estamos pidiendo, que estamos agrílicos. No está muy lejos que vayan a tener la cooperativa. Linda, no está muy lejos que vayan a tener la cooperativa. Te lo anuncio, que poco tiempo vamos a tener la posibilidad de facilitarles los crámites para que puedan hacer la cooperativa. porque, por suerte, estamos en un gobierno popular que trata de ayudar a los trabajadores, a la gente que quiere resolver su situación laboral. Así que, espero que, no quiero, no quiero hacer promesas, promesas que se borran aire. Pero, creo que vamos a tener la posibilidad pronta de que ustedes puedan tener su cooperativa. Y no solo eso, estuvimos hablando ahí con Rolo, con el líder de ustedes, con Ángel Oga, la posibilidad de que haya un emprendimiento donde ustedes puedan tener maquinarias para compactar y para poder mejorar mucho el rendimiento. Así que, desde acá, desde el programa con el diario del lunes, cuentan con todo nuestro apoyo de que puedan difundir cuando tengan algún problema como tuvieron el viernes. Finalmente, no te pregunté, Linda, ¿cómo se resolvió lo del viernes? Y lo del viernes, bueno, nosotros acá, dentro de todo, tenemos la comisaría séptima que tiene unos oficiales que nos conocen de mucho tiempo, entonces se habló, ellos hicieron un tipo, una mediación, y ellos también nos ayudaron un montón. La comisaría séptima fue la que nos ayudó, es la que más nos ayudó, después nos avisó que teníamos que ir allá a un lado para ver si retiraban la camioneta o el camión, no sé qué era. Y fuimos, eran tres vehículos que habían detenido. Y ellos haciendo mediaciones... ¿La comisaría mejor el gobierno de la ciudad, entonces? Claro, claro, sí, sí. Es más, la municipal, la dirección de tránsito nos decía que no nos iba a dar nada, que nosotros no tenemos derecho a trabajar porque no estamos en una cooperativa. Entonces, que el gobierno de la ciudad se ponga los pantalones, como se lo tiene que poner, y que directamente salga a la calle, mande gente a la calle a fijarse la gente que realmente necesita. No, mucho cooperativismo, con mucho de cooperativa que están en su casa, acostados, con los brazos abajo de la cabeza, las piernas cruzadas, y los tontos que nosotros somos, que realmente necesitamos y laburamos toda nuestra vida, no nos dan bolilla. ¿Entiendes? Yo soy cartonera de los 13 años, yo vengo de la época de los botelleros, hace 30 años que soy recicladora. ¿Entiendes? Y jamás le he robado a nadie, jamás le he tocado a nada a nadie. Fuerte denuncia de Tinda contra el gobierno de la ciudad. Tenés esta radio para poder decir todo lo que vos quieras, denunciar todo lo que vos quieras, acá no nos callamos la boca, no hay pauta del gobierno de la ciudad, nosotros no tenemos ningún compromiso con el gobierno de la ciudad, podés decir todas las veces que quieras su verdad. Tengo. Y yo lo único que quiero es que el gobierno de la ciudad se ponga los pantalones, se remande la camisita, esas de marca que se ponen y que salgan a la calle a fijarse los compañeros que realmente necesitan, que se dejen de hinchar, que se dejen de decir pobre, no somos pobres, somos humildes, somos gente de bajos recursos, pero no somos pobres. Que se quiera y se termine, porque es un trauma no para mí, para todo el mundo. Yo voy a las provincias y escucho cuando me dicen mis compañeros, la familia de mis compañeros dicen en la tele los pobres, los pobres, no somos pobres, somos humildes. Ok, bueno, realmente linda entonces el cuestionamiento del gobierno de la ciudad es que ustedes no están empleados en una cooperativa. Eso, si Dios quiere, puede llegar a solucionarse, vamos a ver después si tienen nuevos cuestionamientos, ¿no? La idea es que quien quiera trabajar, trabaje gente honesta como ustedes, que además se le tocan horas de la calle y su trabajo duro. Claro. Es un trabajo duro, es un trabajo que te toma tiempo, es un trabajo que también tiene sus riesgos, manejar vidrio, manejar cosas, distribuir. que agrandemos muchísimo la participación, no sé si hagan mis compañeros que tal, no te quiere preguntar algo más. No, quiero decir que sin ningún tipo de obligación, las compañeras le hacen la comida, le hacen el desayuno, le hacen la merienda a los trabajadores que tienen que salir a hacer un gran recorrido y que luego vuelven cansados. Así que nuestra felicitación, nuestra solidaridad, nuestro cariño a estas compañeras que hacen ese trabajo. Y vamos a seguir trabajando. También hacemos roperos comunitarios para la gente en la calle que se pueda bañar, que se pueda cambiar, que pueda ser alguien en la vida, ¿viste? Y también hay una gestión para que puedan hacer documentación, hay mucha gente indocumentada. También, porque hay mucha gente indocumentada también por el tema de la pandemia, hay muchos compañeros que están sin documento, yo también estoy sin documento, por el tema de la pandemia perdimos los documentos y no los podemos hacer, llamamos a miles de registros, nos dicen entablado, 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 y vamos y es como que no sé si te toman el pelo o te están cargando, no hay ni idea, porque quisiera estar en un lugar de eso que pueden volvilear a la gente sabiendo que realmente la gente necesita tener una identidad. Todo eso se va a terminar, estamos en un gobierno popular y todo eso se va a terminar. Te agradezco mucho la intervención, vamos a seguir viéndonos, es un tema que no vamos a abandonar. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, un abrazo. un abrazo. Un abrazo.